Llega la onda Sol, 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 sol Ya tú sabes Buscando aquel dolor mi vida no va a seguir así Porque tarde me di cuenta que no eras para mí Tu amor no vale nada estando lleno de traición Tu amor no dice nada porque es un falso amor Traición era mentirosa, engañaste a mi corazón Traición era mala cosa, jugaste con mi amor Traición era mentirosa, engañaste a mi corazón Traición era mala cosa, jugaste con mi amor Y sigue, y sigue, otra vez El ritmo que te hará sensación ¿Cómo quieres mi vida? Que a ti yo te olvidé Si amarte es mi condena, si amarte es mi condena Y como quieres cariño, y así yo te olvidé Si amarte es mi condena, si amarte es mi condena Me dejaste, me engañaste, despreciaste nuestro amor Vuelve, 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 vuel Muévanse, 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 muévanse todos Al ritmo de la cumbia Ya tú sabes Cumbia, cumbia, anti-jaque Bailando te conocí y me enamoré Esa para mí, con otro te vi para ti ¿Quién iba a pensar que tengas otro amor? Y no sé qué hacer, no te he vuelto a ver No te he vuelto a ver ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Y qué difícil es olvidarme de ti ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Y qué difícil es olvidarme de ti Me borracho solo por ti Oye, chica traicionera Para curar este dolor Que me dejaron tus mentiras Te borracho solo por ti Oye, chica traicionera Para curar este dolor Que me dejaron tus mentiras Sol y triste y abandonado Me dejaste traicionera Por eso tomo para olvidarte Y arrancarte de mi vida Cantinero, cantinero Traiga más cerveza Y enriagarme, y enriagarme Y olvidarme de ella Cantinero, cantinero Traiga más cerveza Y enriagarme, y enriagarme Y olvidarme de ella Esta es la onda ¡Ey, ey! Esta es la onda ¡Ey, ey! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Al ritmo de la cumbia! Yo de ti me enamoré Cuando yo te conocí Qué suerte es así Que eres para mí Mil besos te daré Si mi novia serás tú Por siempre te amaré Si te acuerdas tú de mí Yo caprichoso me enamoré Me enamoré de esa mujer Ella es hermosa como una flor Ella es mi vida, es mi ilusión Yo caprichoso me enamoré Me enamoré de esa mujer Ella es hermosa como una flor Ella es mi vida, es mi ilusión Estoy tomando más licor Para olvidarme de ese amor Quiso sufrir en mi corazón Con mentiras y falsedad Oiga, mozo, por favor Oiga, mozo, por favor Traiga esa mesa más licor Tomaré para olvidar A esa mujer que tanto amé Si mi destino es sufrir Si mi destino es sufrir Si mi destino es llorar Mejor morirá De mí ya nada quedará De mí ya nada se sabrá Aunque no la quiera Se sufre Se sufre Pero se aprende Vive la vida Tú me decías Tú me decías que me querías Que me jurabas Que me amabas Tú me decías cosas tan bellas Que en mi corazón Que en mi corazón Que lo creía ¿Quién te ha pasado? Vivita mía Que ahora te marchas Y me despecias Hoy tu vida ha cambiado Ya no eres la misma de ayer Solo queda el recuerdo De esa noche Que fuiste es día Falso, falso, falso Fue tu amor Y mentiroso Fue tu corazón Yo te di todo, todo mi amor Y tú me pagas con la traición Y tú me pagas con la traición Oh, 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 oh Y porque vamos a bailar Hasta que se abra el Sol, sol, sol